Por el canal de Kamikla hoy La Argentina en Turquía te invita a su show Viviendo aventuras, caminando va Con su cámara de mano te lo va a contar En el canal de Kamikla Cada día hay algo nuevo Descubre sus calles, su historia también La vida en Turquía te da muestra bien Risas y cultura en cada video Kamikla te lleva a un mundo nuevo En el canal de Kamikla Cada día hay algo nuevo Risas y cultura en cada video Kamikla te lleva a un mundo nuevo Merhaba Como están mis amigos, mis amigas Y como andan todos ustedes Con energía chicas, con energías Como andan Bueno, así chicas empiezo mi día De esta manera Después de hacer todas mis cosas Ya me estoy relajando Porque hoy limpia mucho chicas Como andan Como han estado chicas Bueno, la verdad que extraño Hacer mis vlogs chicas La verdad Lo extraño mucho Pero bueno Han pasado algunas cositas Estoy ocupada En verdad Estoy súper atareada chicas Súper atareada Me he sentado un ratito chicas Me he sentado un ratito acá Porque Se ve que los años están pesando ya Están pesando Bueno, chicas Me he sentado un ratito para relajarme Antes de ponerme a hacer la comida Son las 2 y 30 de la tarde Y bueno ¿Qué puedo contarles chicas? Que he andado ocupada con Con mi suegra Ayudándola Y Replazándola En algunos días Pero no quedándome en la noche Sino para que ella pueda venir acá a casa Estar todo el día acá Y yo me he estado quedando con mi cuñado Ah, otra cosa que me habían pedido chicas Que Que Mostrara a mi cuñado No, no lo puedo mostrar chicas Yo en esas condiciones como él está No puedo mostrarlo Pero Sinceramente He andado Reemplazando a mi suegra Estoy yendo 3 veces a la semana Ella va Viene Yo cuando voy Le ayudo A A poder Hacerlo A mi cuñado Siempre Lo Le cambio la ropa Lo aseo Le corto sus uñas Porque él Es un Un hombre que siempre ha cuidado Sus Sus manos ¿No? Y Él nunca ha trabajado en nada Así Con tierra Ni Ni siquiera de albañil Siempre ha sido de De esos hombres que están en oficinas Y Después que dejó la oficina Porque él trabajaba en un banco Después Él Este Se Como a él Es una de esas personas que No le gusta tener patrón Bueno Yo soy otra de esas No le gusta tener patrón Y entonces Este Él decidió Colocarse su Sus Sus negocios Que era el negocio de los teléfonos ¿No? Que vendían teléfonos Y todas esas cosas Bueno chicas Ay No El ruido de acá De que mal pasa Que siempre El micrófono está hablando Voy a tener que cortar Y no habla nunca Ay Tuve que esperar Diez minutos Hasta que terminaras De hablar El El del parlante Que siempre Tengo que andar cortando Bueno Como les comentaba Este He estado reemplazándole A mi suegra Y Y bueno Y siento como que estoy más atareada ¿Por qué? Porque voy y vengo Vengo acá a casa Este O sea Lo que es normal En una mujer ¿No? Limpiar Hacia Pero como es tan grande El departamento O sea No hay mucho que limpiar En ese sentido Pero hay que mantenerlo Porque tiene muchos vidrios Muchas ventanas Y Acá Siempre está corriendo viento Y se llena todo de tierra Entonces siempre hay que estar manteniendo ¿No? Bueno Y entonces Este Yo Mi forma de ser Es que todas las mañanas Cuando me levanto Me Me doy una ducha ¿No? Pero bueno Bueno ¿Por qué no me doy una ducha Después que termino De Hacear De limpiar Y todas esas cosas? Porque cuando termino Chicas Se ve que Las energías Ya se están acabando Cuando termino de limpiar Ya no quiero hacer nada No sincera Ni de bañarme ¿No? Y muchas veces De la noche No me gusta bañarme Porque me hace mal Porque me tengo que acostar Con el pelo mojado Y no me gusta secarme el pelo Porque me lo reseca mucho ¿No? Y más que así Ya lo tengo Como reseco ¿No? Bueno Y recién he terminado Esto que el otro Y siempre hago lo mismo Chicas Este Ya después que hice todo Y me quedé así Ay Aunque tengo que seguir ahora ¿No? Digo Ay bueno Entonces siempre me hago Una relajación así Con Dándome más energía Con Bailando Yo misma Así Y así me entretengo Y así la voy pasando Chicas Pero bueno Si uno no pone un poquito De nuestra Energía Para poder vivir Cada día Este Nos vamos a venir abajo ¿No? Y yo soy Muy este Activa Y eso que yo Estoy acostum Estaba acostumbrada Ya son Más de nueve años Que no trabajo En una actividad Así Que me tenga que estar Movilizando tanto Porque bueno Ustedes saben Les conté Que yo Tenía tres trabajos Salía de uno Me metía en otro Trabajaba en otro Salía al otro Y la cosa Y la cosa Que no paraba Hasta el día Sábado En la noche Solamente el domingo Me lo tomaba Y para mí Era igual Porque Allá En mi casa Con mi familia Trabajaba el doble Porque desde la mañana Hasta la noche Yo hacía de comer Mucho Y también dejaba Comidas Como listas Así ¿No? Para tener Como para la semana La frizaba Y simplemente A veces la sacaban Otros no querían comer Eso Y entonces yo Me libraba De todos los días Cocinar Porque bueno Mis hijas Mi hija Me hacía las cosas ¿No? Porque mi otra hija Ya como se casó Se fue a su otra casa Entonces Mi hija Me hacía las cosas Y bueno Y mi ex marido Me atendía Y entonces Fue una mala costumbre Que tuve ¿No? ¿Por qué? Porque Nos acostumbramos así ¿No? A él Le gusta mucho Cocinar Limpiar Lavar Está todo el día Yo le digo El loco del lampazo Porque allá En Argentina Se usa el lampazo Para las que sepan De Argentina Es este Como si fuera Un trapellador Pero se le echa Un líquido Al lampazo ¿No? Un brillapiso Entonces con eso Vas limpiando todo Primero Sacas todo Barres Con una escobita Así Que sea de plástico Blandita Y después Le pasas El lampazo Y después Trapeas Y después Volvés a pasar El lampazo Y queda el piso Súper brillito Entonces Mi ex marido Siempre andaba Con el lampazo Todo el tiempo Detrás de uno Que iba caminando Bueno Y entonces Yo me Me libraba De todo eso ¿No? Entonces Acá a veces Estoy teniendo O ya he tenido ¿No? Encontronazos Como Yo Cuando son Más de las Ocho de la noche Ocho treinta Yo ya no quiero Hacer Nada Y a veces A Talib Le da por Decir Ay quisiera tomar Un té A las diez De la noche Le digo Mira Anda Preparate vos Porque ya mi turno Terminó Y yo ya no quiero Hacer más Nada Es la verdad Chica Es la verdad No sé Es una costumbre Mía Menos mal Que el Talib Se adaptó A mí Y que Simplemente Al principio Costó ¿No? Y que eso De estar Pasame La sal Y la tiene Ahí al lado No No Más vale Si la tenés Ahí O a veces Uno dice Muchas veces Ve algo ¿No? Algo que está Ahí caído Y Entonces ¿Qué es lo que pasaba? A lo mejor Porque bueno Uno se termina De bañar Y si está la soga Ocupada Con ropa Y más que nada En el invierno Uno No saca Las toallas Afuera Para que se oreen Mucho Sino simplemente Las coloca uno Arriba de los Calefactores Así Y se seca Más rapidito De lo que La ducha Que te has hecho ¿No? Entonces A veces Uno colocaba Las toallas Así Se caían ¿No? Y Entonces Ahí se ha caído La toalla Me decía el Dalí Y le digo Bueno Más trabajo Te tomás En decirme Se ha caído La toalla Que Que vos Si vas pasando A recogerla No tengas Esa costumbre No, no Si para eso Está vos Que lo tenés Que hacer Y le decía ¿Cómo? No Estás equivocado Le digo Porque si Vos has visto Que algo Está fuera Del lugar O se cayó Algo O ves Que algo Pasó Bueno Si hasta En ese momento Estás ahí Hacelo Recogelo Y listo No te acostumbré A que yo te esté Haciendo las cosas Bueno Y así Chicas Yo lo acostumbré A Talib A que él Este colaborara Porque el Dalí No quiere hacer nada No quiere hacer nada Lo único que se va a hacer Es huevo Frito Y cuando a veces Tengo hambre Bueno Vaya Hágase sus huevos En la noche Y yo no se lo hago Chicas No se lo hago Porque para mí Ya hice Trabajé todo el día Y ya no quiero hacer nada En verdad Y otra Para acostumbrarlo De que él También debe Por más cansado que esté Que esto que el otro Yo no soy De esas mujeres Que están así Como sirviendo al hombre Que está ahí Este Necesitas algo más Mira Hay más comida Quieres servir Quieres que te sirva Porque mi suegra es así ¿No? Todo el tiempo está Quieres más Mira esto Lo otro Así No, no Yo no soy así Simplemente Si quiere más Bueno Que se sirva otra vez De nuevo Y así Cuando estamos En el horario de la cena Ahí sí Por supuesto Sirvo la mesa Para todo Sirvo Quieres más Te apetece un poquito más Sí Bueno Dale Servirme Y ya después Que a lo mejor Me serví Me senté Y esto que el otro Tal vez me dice Ay mira Este O sea Porque acá se acostumbra A comer una salsa Que es como tipo pasta Le digo Levantate Mira Ahí está Cerquita Tenés que ir a dos cuadras No Le digo Ahí está Bueno Y yo soy así Chicas Bueno Entonces me senté Me relajé un poquito Y así hago todos los días Chicas Y Me arreglé un poquito La cara Porque bueno No O sea Simplemente me he puesto Un poco de crema Un poquito de base Acá Y me estaba pintando La boca Y me hacía la mano Así Chicas Así Y me hacía la mano Bueno Y resulta que Digo Ay que cansada que estoy Y bueno Me he sentado acá Un ratito Para conversar con ustedes Ya enseguida Vamos a ir para la cocina Y vamos a Les voy a mostrar Que es lo que voy a hacer Y me está costando Mucho trabajo También Darle De comer a Talib Porque Él está muy Mal acostumbrado ¿Por qué? Porque al no estar la madre Él sabe que las comidas No son igual Como las que hace la madre Pero yo He aprendido a hacer Todas las comidas turcas Yo Las he aprendido Y principalmente Las que él come Entonces a veces Yo le hago la comida Y Y hace así ¿No? Y entonces Ay pero no te salió Igual que mamá Entonces a veces Yo me enojo Y lo mando a la M ¿No? Entonces ¿No te gusta? No te gusta No porque le falta Bueno No te gusta Le digo Ok Tan rápido Voy chicas Y lo tiro Lo tiro Porque no me tiene que hacer eso Es algo que todavía No puedo No lograr No he logrado De Que él se acostumbre A mi manera de cocinar Y eso que Lo hago Tal y como Lo hace mi suegra No coloco Este Tantos condimentos Simplemente Ellos usan Ya le he hecho Cebolla Y no es cebolla picada Sino Rayada Con un poquito De tomate Apenito una cucharita De esa salsa De tomate Sal Y pimienta O ají Y nada más Chica No se le echa Otros condimentos Dos más Y bueno Y al principio Obvio Más vale Que yo Lo sazonaba Bien Entonces Si no le gusta Yo opté Así Bueno No te gusta Chao Listo Pum A la basura ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Porque la comida Si no le gustó Al otro día Menos la va a comer Y yo tampoco No la voy a comer ¿No? ¿Por qué? Porque Una porque Voy a estar enojada Y otra porque Como se llama Principalmente No es porque Sea tan delicada Pero las comidas Muy procesadas Que han Ha tenido Mucha fritura O cosas Que ha llevado Mucha cocción Al otro día Es como Se concentra Más la comida Y bueno Y a mí A veces me cae más Y entonces Este Ahora ya Enseguida Voy a hacer piraza O piraza 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 Que es Berro Y solamente Llega un poco De salsa Y zanahoria Toda cortadita Así que son Los berros Y eso es toda la comida Que después Que no me diga nada Que no le ha gustado La comida Porque se la voy a tirar Chicas Yo soy muy caliente Yo Bueno Entonces chicas Este Quería mostrarles Que Mi suegra Este Me ha hecho un regalo Me ha hecho un regalo ¿Por qué? Porque el 29 de septiembre Fue Como se llama El Mi aniversario Mi suena Se acordó Y mi marido No Ay Ni siquiera Me saludó Ese día Así que andaba Súper asada Como se ve Que ya No hay tanto interés No, no, no Pero a veces Bueno La cabeza La cabeza De tal día Andaba Medio perdida Entonces El otro día Cuando Antes que lo Internaran A mi cuñado Fuimos a verlo A terapia Yo la acompaño Ahora Y entonces me dice Mira vamos a ir a un lugar Entonces me dice ¿A dónde? Vamos a ir a un lugar Entonces cuando Veníamos de vuelta Me llevó A un A un market O sea A una tienda Donde hacen cortinas ¿Sí? Y entonces me dice Mira quiero regalarte Porque ya La otra semana Miren como ella Lo tenía en cuenta Porque a veces Ella chicas Ni se acuerda Del cumpleaños De tal Ni siquiera De los hijos De verdad Y entonces Ha pasado El cumpleaños Mi cuñado Ni se había acordado Entonces me dice Vamos Te quiero regalar Cortinas nuevas Para tu habitación Y para tu otra habitación Que es donde yo tengo Ahí Mi tipo de escritorio Mi mesita Mis cosas Todas esas cosas Es mi rinconcito Que lo adoro Bueno Y entonces me dice No le digo Por favor mamá Le digo no Porque no No estamos No me dice Yo te quiero regalar Dice Mi idea era regalarte Otra pulsera de oro Pero bueno En este momento No podemos pensar en eso Porque ella Esta me la regaló ¿No? Esta pulsera Que nunca me la saco Esta pulsera Ella me la regaló Y me la regaló A los tres años Más o menos De casada Y Porque ella me decía Algún día te voy a regalar Una pulsera de oro Y bueno Lo he dicho Lo cumplió Pero me dice Yo te quería regalar Otra pulsera de oro Y están recaras Chicas Es impresionante Lo que vale Una pulsera de oro Así por más finita que sea Y obvio En estas condiciones Que estamos ahora Más vale No va a estar haciendo eso Pero ella insistió Que me quería regalar Cortinas Para mi habitación Porque no las había cambiado Desde que estoy acá Porque las cortinas Son de tan buena calidad Que simplemente Vos las sacas Las lavas Y cuando están Centrifugadas Vas y las colgas En la ventana Y listo Y se acabó Y no hace falta Ni plancharlas Y son de excelente calidad Entonces Les voy a mostrar Las cortinas Que me ha regalado Mi suena Acá Las tengo Extendidas Porque anoche Las han traído Chicas Anoche Es como Si tuviera Una novia Acá Y ustedes saben Que acá Se usan Mucho Las cortinas Blancas A mi sinceramente Yo nunca antes Había tenido Cortinas blancas Siempre me gustan De colores Multicolores Y todas esas cosas Y bueno Les voy a mostrar Antes de las mías Estas cortinas Son nuevas De ellas Hará de un año Y medio atrás Y como pueden ver La textura Es hermosa Chicas ¿Saben lo que cuestan Estas cortinas Así chicas? Es impresionante Y bueno Entonces se usa La cortina Así caladita Adelante Y atrás Se pone Un paño blanco Porque En la noche A ver Es tan grande Ese paño blanco Se corre en la noche Para que no se vea Desde la calle ¿No cierto? Bueno Y acá tengo Las cortinas Chicas Con los paños Blancos Para que no se trasluzcan Y la verdad Que son hermosos Ella me llevó A ¿Cómo se llama? A elegir La confección ¿No? Entonces Yo le dije Como ya tengo Así de ese estilo Entonces quería cambiar Y son nuevas Habían llegado Telas nuevas ¿No? Y son hermosas Chicas Son blancas Y tienen como Como un brillito ¿Sí? Bueno Y son para mis dos Habitaciones Y bueno Y lo que tengo acá Que como ¿Cómo se llama? Es la misma tela Entonces como esto Se compra por metro Esas cortinas ¿Saben cuánto miden Cada una? Ocho metros Ocho metros Hacia lo largo Entonces El mismo Señor que Este Me hizo las cortinas En ese negocio De cortinas Nos ha traído Y O sea Lo que ha sobrado Porque son para hacer Cortinas largas Como esta Y la mía Es O sea Es acá Al borde De la ventana Entonces Me ha quedado Me ha traído Las telas ¿No? Entonces yo voy a hacer Lo mismo Que estas cortinas Yo lo puedo hacer Y le voy a hacer Este mismo cortinado Son 16 metros Acá chicas Entonces Estas mismas cortinas Se las voy a hacer A mi suegra Para su habitación Les muestro Que acá En esta Habitación Que es la mía Es donde voy a colocar Estas cortinas Que como pueden ver Como yo tengo acá El juego de sillones Este No pueden ir largas ¿No? Bueno Entonces son así Y estas también Me las compró ella Cuando yo Llegué acá A los A los dos años Más o menos Me regaló también Estas cortinas Y bueno Miren los que Los que tengo ahí Chicas Miren Miren esos Sinvergüenzas Donde están Miren Miren Y estoy muy Enojado Y estoy muy Enojada Con ese verde Chicas Con el verde Es un dañino Terrible Terrible Y este es un ¿Cómo se llama? Un alcahuete Porque lo cuida Bueno Y no se sale Porque tengo ahí La cortina Del mosquitero ¿Saben lo que me ha hecho? Miren Miren Me ha hecho Esos huecos Me ha estado comiendo Todo eso por ahí Porque es un Agaporni Y miren Está todo comido Chicas Y miren lo que ha hecho Acá Chicas Miren 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 el hueco El hueco Que ha hecho Impresionante Entonces Todo eso Voy a tener Que arreglarlo Chicas Y ¿Saben cómo lo voy a hacer? Voy a Como eso es tergopol Voy a hacer Este Una Masa ¿No? Así con Con yeso Ya lo compré El yeso Entonces lo voy A ¿Cómo se dice? Lo voy a rellenar Y le voy a hacer Las mismas rayitas Que tienen acá Igual que acá En la cocina También Este La cortina Es Este También así Antes de Al borde De De lo que viene a ser La calefacción Y miren ¿Saben una cosa chicas? Este que tengo por acá Es nuevo Llegó A mi ventana Está mirando No, 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 no Venga mi amor Chiquitito bebé Venga A ver No, no, no Venga chiquitito Venga mi amor Venga chiquito Vamos, vamos A ver Venga, venga Mire Este Este niño Llegó a la ventana Me llegó acá Y lo tengo En la jaula Que era de veas Y bueno Y él está Lo tengo acá Aparte de los otros ¿Por qué? Porque si yo lo pongo Junto con los Con los otros dos Que los otros ya Se murieron Ustedes saben Este no va a hablar Y está empezando A hablar Y es bebé Y miren Dios me ha mandado Como el veas Que tenía Estoy muy contenta Entonces Estas cortinas Que tengo acá Chicas Las voy a cambiar Estas Las amo Chicas Las amo ¿Saben cuánto Tiene de tiempo Estas cortinas Chicas? Siete años Siete años Y es hermosa Es hermosa Se mantiene Miren Que textura Que detalle Que tienen Las cortinas Y bueno Y las tengo nuevas Las tengo nuevas Porque acá Sinceramente Las cortinas De colores No se usan ¿No? Entonces Yo abajo Tengo el paño Y bueno El paño Que tengo Blanco Es largo ¿Ven? Miren Es largo El paño Entonces El nuevo Que tengo Va a ir Junto Con la otra Cortina Al ras Entonces Como esta La compramos Chica Con el talim No medimos bien Yo tuve que agregarle Otras cortinas Acá ¿Ven? Para que Este Me cubriera todo Porque si no Llega acá Entonces La medida De acá Allá Son Ocho metros Entonces Después Les voy a mostrar Chicas Cuando tenga Las cortinas Nuevas Colocadas ¿Por qué? Porque tengo que limpiar Los vidrios Tengo que limpiar Las ventanas Así que Antes de colocarlo Tengo que limpiar Todo Acá Tienen Un Una costumbre Muy particular De que La suegra Siempre Está cuidando A sus hijos Y a su nuera Y últimamente Me está consintiendo Mucho mi suegra ¿Cómo les puedo decir? Ella Cree Que No sé Que tal vez Este Dándome plata Porque a veces Ella Me da Unas moneditas O sea Un billetito Que yo lo recibo No quiero recibirle ¿No? Pero ella insiste Que quiera Este Que aceptarlo ¿Por qué? Porque me dice Toma hijita Para que te compres Este Tus cigarrillos A veces me dice Que no sabe el talib Dice Para que te compres Una cremita Pero O sea La cantidad que me da No es No Este Como para decir Ay sí Voy a comprarme Muchas cosas ¿No? Pero siempre me está dando Y más cuando voy Al hospital Siempre me da Me da Una platita Así o así sea Aunque sea Para el autobús ¿Por qué? Porque Este No sé Es su forma de ser Y Y además Este Ella Este Está en muchos gastos Porque Cada vez que lo cambian A mi cuñado A veces Se ahorra Porque yo voy Y lo cambio A mi cuñado Los que vienen A hacer los pañales Y se ahorra Porque Cada vez A veces A veces dos veces Se ensucia Porque con lo otro Este Tiene puesto sonda Tiene que estar pagando Doscientas Liras ¿No? Y es plata O sea Doscientas Liras Más otras Doscientas Liras En el día Son Cuatrocientas Liras Como para comprar Un kilo Y no llega a un kilo De más o menos De carne picada Digamos ¿No? Entonces ella me está dando Hasta para que lo bañen Porque ahora Le han enseguido Que lo bañen Una vez a la semana Tiene que estar pagando Quinientas Liras Chicas Entonces La plata Dilla Yo le digo Mira mamá Por favor No me des plata Porque vos necesitabas Para darle a Herol No, no hija No, no Que no falte nada En la casa Tomá Para que compres papa Tomá Para que compres tomate Para que te compres Tu yogur A veces O sea Ella sabe Todos mis gustos Tus mandarinas Y cosas así Y bueno Entonces se lo tengo Que recibir Chicas Bueno Ya vamos a ir Para la cocina Y estoy esperando Que me traigan Chicas Pintura Ustedes saben Que yo soy Multi Multi Activa Multifacética Multi Todo La idea De mi suena Era pintar Toda la casa ¿No? Siempre Todos los veranos Está diciendo Ay vamos Este verano Vamos a pintar La casa Porque ella Porque ella Es una mujer Que le gusta Mucho Como Renovar Renovar Muchas cosas Que le he dicho Que tiene que Renovar ese televisor Y no lo quiere Soltar por nada Del mundo Porque es el televisor Que veía Con su esposo Incluso yo Le quería dar Mi televisor Que tengo En la otra habitación Y no No quiere No, no, no Me dice Dejame con ese Televisito Nomás Entonces como Ella siempre está Entonces no puede Hacer Y para poder Pintar toda la casa ¿No? Se necesita Mucho dinero Entonces estoy Esperando pintura Que hemos Comprado con Talib Y yo le voy A pintar Su habitación Acá la habitación De mi suegra Tiene pero mucha luz Me gusta Porque en invierno Es linda ¿Sabe por qué? Porque da mucho sol Y me encanta Pero hoy hace calor Chicas Hace 32 grados De calor Entonces yo la tengo Limpita Acá cerradita Pero saben que Tengo que arreglarla Toda Porque miren Pobrecita Ella me compra Cortinas a mí Y miren las cortinas Que ella tiene Así como Retazo Esta se la tuve Que dar yo Porque dice No, 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 no No me compré No me hagas nada Entonces Esas cortinas O la que saque De mi habitación Se las coloco acá O si no Esas que voy a hacer Nuevas Se las voy a colocar acá Entonces tengo que Arreglar allá Ustedes saben Por la humedad Que se nos pasa Que se nos pasaba Que algo arregló El talib Porque no hemos podido Tampoco arreglar Porque tenemos que cambiar Todo el techo Todas las tejas Y como nosotros Somos los últimos Que estamos Nos corresponde a nosotros Y nadie se quiere A secar Así que Yo me voy a ocupar De eso Así como lo hice Con mi habitación Ya ha elegido Ella su colorcito Que es un color Violeta Suavecito Tipo lavanda Así se llama Y bueno Y yo le voy a arreglar Acá su habitación Le voy a comprar Una farola nueva Y ayudarla A que ella Este Este Esté en condiciones Como corresponde ¿No? Ella ha venido Hace dos días Y me dice Dejame esa ropita Así Y me dice Porque Este ¿Cómo se llama? Este Se ha terminado De lavar Y bueno Ya ahora La voy a doblar Y se la voy a colocar Ahí Porque es la que Le tengo que llevar Después ¿No? Y entonces Esta es su camita Donde ella duerme Y entonces Chicas Este Ella O las suegras Turcas Tienen esa costumbre De siempre Estar Este Ayudando A A sus hijos Y Y Haciendo Todo Para que Todo esté En colaboración ¿No? Ellos Ellos siempre Ayudan A sus hijos Ay Me cansé Chicas Estoy cansada En verdad La verdad Que estoy cansada Chicas Y eso Que tomo Vitaminas Tomo Que se yo Tomo Muchas Multivitaminas Para estar bien He bajado De peso Chicas He bajado 5 kilos De peso No sé Si será Por el Trajín O Porque Al estar Solos No se Come Tanto Bueno Aunque estaba Mi suegra Tampoco Pero ella Siempre está Haciendo Cosas Dulces Para comer Y cosas Así Y me ofrece Y me dice Come 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 Y no Entonces Este Directamente Desayuno Y ya A la tarde Como un poquito Así En la noche Y listo Entonces Ahora chicas Vámonos Para la cocina Bueno chicas Quiero mostrarles Lo simple Que es hacer Estos Berros A la turca Acá Se llama Pidraza O sea Con Pi Pero sin punto Chicas Entonces Se usa Así De esta manera Tan fácil Esta salsa Que me preguntaban Es una salsa En pasta Que bueno Esta está cerrada ¿No? Porque tengo salsa Ya Entonces Esta se usa A veces Para comerla Con los tostados Y lo que tengo acá Es esta misma salsa Pero lo que pasa La estoy teniendo En remojo Porque la tengo Que disolver Porque la tengo Frisada Porque si la dejo Así simplemente ¿Ven? Que está dura Si la dejo Así simplemente Así En la parte De abajo De la heladera Es como Que empieza a ser Como Honguitos ¿No? Entonces Uno lo frisa Y entonces No No se produce Eso Entonces La estoy teniendo Acá en remojo Para Simplemente Echarla En la olla Y mezclarla Con un poquito De salsa De tomate Entonces Yo les voy a mostrar Le saqué La cobertura Que tiene ¿No? ¿Por qué? Porque a veces Está como Así Lleno de tierrita ¿No? Entonces Yo ahora Lo que voy a hacer Voy a picarlo Y también Tengo la zanahoria Entonces Les muestro Así tan rápido Como es Voy a Sacarle El agua Y Les voy a mostrar Lo rápido Que se hace Esto Mientras Se me Termina De disolver La salsa La salsa Y es así Chica Ya Le saqué La parte Durita De ahí También Entonces Simplemente Se corta En forma Diagonal Así Tan fácil No tan Chiquito Ni tan fino Porque Este Si no Se va A disolver O sea Se va A desarmar Entonces Así En forma De Diagonal Se va Cortando Ven Chicas Entonces Lo vuelvo A colocar Acá Porque Yo le Hago Otra Remojada No te olvides De dejar El like A Kamiklau Así Chicas Como Ya Empieza A hervir No se Le agrega Agua Saben Porque Si es Necesario Pero Esto Esta Verdura Los Puerros Largan Agua Entonces No hace Falta Colocarle Agua Entonces Yo mido La sal Así De esta Manera Después Si falta Es mejor Que falte Y no Y no Sinceramente Este Que se Pase Y le echo Ají Es bien Picantito Y más Que este Ají De acá De Turquía Es bastante Picante Entonces Este Nos gusta Picantito Ya cuando Está bien Cocidos Los Puerros No Y ya Es Más o Menos Calculen Que Les faltará 15 minutos Lo que tengo Acá Chica Es Un poquito De Agua Porque Voy a agregar Un poquito De Arroz Pero No es Mucho Es Apenas Unos Granitos Entonces Yo los Dejo En Remojo Para Que Cuando Ya Este Listo La Cocción Yo Se lo Agrego Entonces Acá Se Hace Así De esta Manera Se deja En remojo El arroz Después Se saca El agua O se Limpia Yo también Tengo la Costumbre De limpiarlo Al arroz Ya después Lo voy a Limpiar Y Se Echa Ese Arrocito Y Se Deja Hervir 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 Y Se Hace Como Una Una Florcita El arroz No Es Como Que Se Abre Mucho Y Bueno Y Eso Es Lo Que Acompaña A La Cocción Final De Los Puerros O Piraza Turca Ya Estás Listo Estoy Cansado Y No Se Si Será Porque He Lavado Todos Los Baños He Pasado La Máquina Me Duelen Las Piernas Pero Bueno Me He Sentado Acá Total Son Las Cuatro Ya Talía Llega Cuatro Y Cuarenta Cinco Más O Menos Está Llegando Ya Viene Con El Pan Sacadito Del Horno Y Bueno Chicas Entonces Ya Quería Presentarles Este Vlog De Hoy Y Bueno Chicas Donde Están Mis Seguidoras Chicas Donde Están A Donde Se El Otro Canal Claudia En Sus Historias Que Pasó A Las Que Me Pidieron El Horóscopo Han Visto El Último Han Visto El Último De Hace Dos Días Atrás Recuerden Que Hemos Tenido Un Eclipse Para Las Argentinas Y Latinoamérica Que Se Hice La Tirada De Cartas Con Las Piedras La Leída De Piedras Y La Leída De La Lectura De Las Caracolas O Sea De Las Conchitas De Los Mares Bueno Esa También Se Hace La Lectura Junto Con Lo Que Viene A Ser El Tarot De Los Oráculos Y Las Energías Entonces Largué Cada Signo ¿No? Y Bueno Y Dije Cómo Se Sentía En Ese Día Y Qué Perspectivas O Qué Puede Venir Qué Vísperas Pueden Venir Para Cada Signo Así Que Chicas No Se Olviden De Pasar Por Allá Por Favor Tanto Que Me Pidieron Que La Bruja La Claudia Dijera Las Cartas Bueno Pasen Pasen Por Favor Ya Salió Por Favor Donde Está Ya Estamos Llegando Casi A Los Mil Allá En Claudia De Sus Historias Así Que Vamos Chicas Vamos Denme Ese Apoyo Dejen Sus Like Vean Su Horóscopo Si La Pego No La Pego Hay Una Por Ahí Que Me Dijo Ya Voy A Empezar A Hacer Los En Vivo Por Allá Que Este Con La Leída Del Café Y También Las Cartas Entonces Chicas Hay Una Persona Que Por Ahí Me Hablas Mucho Bueno Yo Les Explico Cuando Yo Largo Las Cartas Chicas Las Cartas Son Las Que Me Incitan A Que Yo Es Lo Que Les Tengo Que Decir No Tengo Que Interpretar La Carta Tengo Que Ver El Mensaje Que Otra Por Ahí Te Me Dijo Ah Pero No Vale Estás Leyendo El Mensaje No En Todas Las Cartas Si Ustedes Ven A Todos Los Tarotistas Que Largan Las Cartas Siempre Viene Con Un Mensaje Entonces Yo Tengo Como Agregado Porque Lo Hice En Español Porque Está Escrito En Turco Porque Esas Cartas Las Compré Acá Entonces Me Leo El Mensaje Que Dice Esa Carta Y A La Vez Estoy Interpretando Lo Que Es La Carta Según Con La Carta Guía Que Ha Salido Entonces Yo No Hablo Por Hablar Simplemente Y Entonces Son Las Cartas Las Que Hablan Algunos Videos De Signos Duran Menos Y Otros Duran Un Poquito Más Porque Me Da Me Da El Impulso Para Seguir Dándoles Ese Mensaje De Las Cartas Yo No Soy Vidente Aunque Soy Media Bruja En El Sentido De Que Algo Que Puedo Presentir O Que Estoy Presintiendo Pensando Que Puedo Llegar A Visualización Pero Es Porque Es Un Algo Que Viene En Mí Que A lo Mejor Puedo Estar Pensando En Alguien O Estoy Supuestamente Esperando Un Mensaje Y Me Llega En Ese Momento Que Lo Estoy Pensando O Me Golpean La Puerta O Me Sucede Algo Que Ya Lo Venía Pensando Me Está Sucediendo Como Muchas Veces Nos Pasa Eso Del Bellabú Que Decís Ay Esto Parece Que Ya Lo Viví Entonces Son Cosas Que Ya Están Chicas Esto No Quiere decir Que Uno Vaya En Contra De Dios Ni En La Religión Ni Que Me Esté Haciendo A La Bruja Ni Nada Por Estilo Son Mensajes Espirituales Y Entonces Yo Sinceramente Lo Hago Con Mucho Corazón Porque Me Ha Dado Esa Necesidad De Expresarles Tal Vez Una Imaginarse Ni Tampoco Desearle El mal A Nadie No 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 Para Nada Simplemente Yo Me Baso En Dios En El Universo Los Ángeles Las Energías Y Nada Más Porque Eso Está En Nos Otras Si Entonces Chicas Les Invito Por Favor Que Pasen A Ver Sus Signos De El Último Eclipse Que Hemos Tenido De Hace Dos Días Atrás Y Bueno Que Ese Eclipse Ha Sido Como Un Fenómeno Que En Esos Antepasados Tal Vez Podían Ya Prevenir Muchas Cosas Y Desde El Momento Que Dios Creó El Mundo Ya Nos Dios Señales Nos Dios Guía Desde Las Estaciones De Año Desde Los Días De La Semana Y Los Profetas Antiguos Se Guiaban Por Las Estrellas Por Los Astros Los Planetas Entonces No Es De Ahora De Que Vos A lo Mejor Si Estás Tirando Las Cartas Y Estás Diciendo De Los Planetas Y Todas esas cosas No Ya Viene De Antes Por Eso Yo Hice Un Video Previo Antes De Tirar Las Cartas Para Explicarles Que Significa Eso Ya Va En Uno Y Estoy Muy Como Agradecida Porque Bueno El Momento Que Preparo Las Cartas Yo Primero Tengo Que Hacer Una Meditación Preparar El Clima El Lugar Donde Estoy No Simplemente Me Siento Y Empiezo A Largar Así No Yo Me Preparo Medito Puedo Encender Una Vela Perfumo Toda La Habitación Con Saumerios Y Yo Pido Permiso Para Poder Hacerlo Porque No Es Un Juego Jugar Con Los Ángeles Porque Yo Interpreto Todo Con Los Mensajes De Los Ángeles Entonces Yo Tengo Que Invocarlos Para Que Ellos A Me Den Una Señal De Que Es Lo Que Debo Decir Entonces Es Como Uno Está Concentrado En Eso Y Sinceramente Me Gusta Mucho Hacerlo Chicas Me Gusta Entonces No Lo Interpreten Mal No Va En Contra De Dios No No Deseo Nada Yo No Puedo Decir O Predecir De Que Tal Vez Mi Marido Me Vaya De 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 O Tal Vez Si Te Van A Lotería Esas Cosas No Se Piden Chicas No Simplemente A veces Uno Tiene Que Poner De Uno Para Poder Si Vos Te Sentís Así Con Esas Bajas Energías Que Estás Con Ese Pensamiento Malo Mirando Mal A Una Persona Juzgando De Esa Manera Las Energías Tarde o Temprano Te Van A Caer Mal Porque Es Cierto Chicas Las Energías Se Devuelven Si Vos Haces Malos Actos Eso Se Te Va A Devolver A Vos Tarde O Temprano Y No Solamente A Trato De Ser Sincera Honesta Noble Y Siempre Ir Con La Verdad Y No Estar Deseándole Nada Malo A Nada Simplemente Yo Dejo Que Dios Se Encargue Y Que Si Están Pasando Estas Cosas Por Algo A De Ser Para Bien Para Mal Pero Bueno Yo Simplemente Yo Hago Mis Oraciones Solamente Le Pido A Dios Que Que Me Ayude Que Me De Fuerza Para Seguir Adelante Y Para Poder Absorber Lo Bueno De Cada Persona Y Esas Personas Que Son Así Negativas Tratar De Dejarlas Llevar Y No Estar En Un Vínculo En Contacto Así Tan Cercano Para Que No Poder Mezclar Y Si Bueno Si Está La Oportunidad De Está Mal Bueno Tratar De Si Ella Se Deja O De Bueno De Ayudarla Conversándole Que Se Yo Pero Bueno Yo No Deseo Mal A Nadie Chicas Y Solamente Digo Que Dios Se Encargue Y Si Pasan Estas Cosas Por Algo Así Que Chicas Las Leer Cada Carta Hacer Una Sesión Diferente En Cada Signo Si Entonces Las Espero Por Allá Chicas Y Les Deseo Todo Lo Mejor Que Dios Me Las Cuide Y Bueno Este Vedeito Lo Hice Con Muchas Ganas Porque Las Extrañaba Hacer Un Vlog Y Bueno Y Vamos A seguir Con Los En Vivo Y No se olviden De De Dejar Sus Like Chicas A ¿Dónde Contenidos Así Negativos Que Vayan En Contra De Las Personas No Que Vean Estas Cosas Así Que Todo Es Para Bien Chicas Si Por Favor Se Los Pido Si Quieren No Nadie Obliga A Nadie Pero Yo Les Digo Sinceramente Que Las Quiero Mucho Y Siempre Siempre Las Tengo Presente Un Besito Gula 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 Las Adoro Y Las Quiero Mucho Dios Me Bueno Vamos A Ver Por Favor Que Nos Dicen Las Piedras Para Poder Ayudar Al Corte Muy Bien Han Salido Bastante Dispersas Pero Bueno Vamos A Tomar La Más Centrada Que Es Esta Y Bueno Nuevamente Te Sale Algo Que Te Está Afectando Que Es Un Problem Que Te Preocupa Mucho Scorpio Si Porque Estás Muy Emotivo Y Bueno Y Todas Estas Personas Tal Vez Están Pensando Que Te Pasará Porque No Lo Estás Demostrando